Un saludo y un agradecimiento muy especial al rector de la Universidad Nacional de Rosario con quien conversamos en estos tiempos en los que no hay días ni horarios, así que creo que el fin de semana pasado estuvimos conversando en relación a este proyecto y creo, como lo ha señalado también, que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de crisis que estamos viviendo, se manifiestan también el valor y la importancia de varias cosas. Uno, de la cooperación, de la colaboración conjunta, del trabajo complementario que podemos hacer distintas instituciones para afrontar una pandemia con este nivel de complejidad. Entre esas cooperaciones, las universidades nacionales estamos trabajando, socializando nuestras experiencias, trabajando conjuntamente con nuestros equipos de distintas áreas disciplinares, en muy diversos proyectos e iniciativas, pensando en el bienestar común y pensando de qué manera las universidades públicas podemos ponernos al servicio de las necesidades de nuestras sociedades. El trabajo que la Facultad de Ciencias Exactas, la Facultad de Medicina, en este proyecto específicamente, han tenido desde el primer minuto en que se declaró esta emergencia sanitaria, trabajando con sus equipos, con sus estudiantes, con sus profesores, con sus no docentes, para que podamos tener hoy este proyecto proyecto y esta concreción, este resultado del trabajo conjunto. Agradezco mucho la confianza que tienen todos los organismos públicos y los organismos privados y los sectores privados en este trabajo y queremos seguir, por supuesto, colaborando, contribuyendo a poder paliar una situación de muchísima gravedad y que estamos transitando de la mejor manera posible. También señalar que el compromiso de la universidad no solamente está centrado en este momento en pensar de qué manera contribuimos a sobrellevar esta emergencia sanitaria, sino que también estamos pensando en el futuro, en la pospandemia, sabiendo las consecuencias sociales, consecuencias económicas y consecuencias culturales que esto va a tener.